Como el primer beso el que nos elevó Pocos hechos unen tanto a toda la población Quien no reconoce un resplande La hermosura ciega sin aura parpadea Con la señal del amor Besos en ti el día que te di frente a mí Aquel instante que nos eligió Ese espacio, tiempo que habita Cada emoción quien no reconoce un esplendor Desbordó en un beso el caudal Río adentro hasta enudeció el silencio Eso ocurrió en mí el día en que me vi frente a ti Y hasta la belleza en sí misma En sí misma Al ver la luz que proyectaba Subiese una llovizna fundida en mi cara Y todo desfilando al compás de su llegada Ese día el cosmos Quiso que los astros se alinearan Ese día el cosmos Quiso que los astros se alinearan Y hasta la belleza en sí misma En sí misma Al ver la luz que proyectaba Subiese una llovizna fundida en mi cara Y todo desfilando al compás de su llegada Ese día el cosmos Quiso que los astros se alinearan Ese día el cosmos Quiso que los astros se alinearan Un buen día el cosmos Quiso que los planetas se alinearan Quiso que los astros se alinearan Quiso que los astros se alinearan